Sube en 44.436 personas, por lo que el número total de desempleados, fíjense, se sitúa por encima de los 4.008.789 personas. Es un dato por encima de los 4 millones que no se superaba, fíjense, desde abril de 2016. La subida más exponencial, sobre todo, es en el sector servicios, seguido de la agricultura. Ahí se demuestra el efecto, sin duda, de la pandemia. En cuanto a la afiliación, es algo más positivo. Con respecto a enero, hay 20.000 cotizantes más, 20.632 más, por lo que el número total de afiliados, ahí lo están viendo en imagen, son 18.850, 112 afiliados medio. El paro sube en 14 comunidades y donde más lo haces en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y también en la Comunidad de Madrid. Y un dato curioso, Mónica, importante, porque el paro juvenil sigue subiendo en los menores de 25 años, que se incrementa en el mes de febrero en 9.280 personas. Son los datos que acabamos de conocer del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.